Hola mis Curlis, bienvenido a vuestro canal de Curly Manga. Yo soy Carmen Manga y estoy encantada de estar aquí otra vez con vosotras en nuestro nuevo vídeo y de hacer contenidos para todas vosotras, ¿de acuerdo? Así que vamos a hablar de lo que vamos a hablar, que es cómo aprovechar el hecho de utilizar la mascarilla que últimamente hemos tenido que llevar todos. ¿Cómo sacarle partido? Pues si quieres saber la respuesta, sigue viendo este vídeo. Ay, ¿ya estamos aquí otra vez? ¡Qué bien! Mira, a estas alturas todos y todas ya conocemos esta pequeña cosita que nos cubre la parte posterior, así, inferior de la boca, desde la nariz hasta la boca, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo sacarle partido a esta mascarilla, ¿vale? En lugar de verla como tu enemiga, quiero que pases a verla como una buena amiga. ¿Por qué? Porque ella va a ser de, vamos a decir, cubridora de algunos tratamientos de belleza que te vas a poder realizar. ¿Por qué llevas esta mascarilla y nadie se va a dar cuenta? O sea, digamos tratamientos que siempre te has querido hacer y que era como, ay, no quiero que me pregunten y qué dirán en el trabajo si voy con la nariz hinchada o con la boca hinchada o con rojeces alrededor de lo que es mi barbilla y la zona del bigote. Pues se acabó todas esas cosas porque gracias a nuestra amiga la mascarilla, vas a poder irte incógnita y cuando te la quites vas a estar, bueno, luminosa. Así que te voy a decir las operaciones cirúrgicas y tratamientos de belleza que te puedes hacer y que te va a encubrir la mascarilla. Vamos a empezar. Uno, siempre has querido arreglarte los dientes, hacerte una sudencia, colocarte unos aparatos, ya sea de estos que los brackets de siempre, estos vintage o lo que es la funda de plástico, la funda transparente. Pues esta es tu oportunidad. ¿Por qué? Porque si vas al dentista, ya sabemos que todos cuando vamos a este doctor, madre mía, es que no sé, todos tenemos miedo a ir al dentista, pero es que es importante. Cuando vamos siempre acabamos con la boca hinchada, con el pómulo hinchado, o sea, con un aspecto que es como, madre mía, me he encontrado con Mike Tyson en el ring y he perdido, evidentemente. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues aprovecha que llevas la mascarilla, esto que te tapa, a ver, así, aprovecha que la llevas para hacerte ese tratamiento dental que siempre has querido hacerte. ¿Por qué? Porque gracias a la mascarilla nadie se va a dar cuenta de que te has removido las moras del juicio, ni que tienes la boca hinchada. Nadie se va a dar cuenta de que te están implantando los dientes y que ahora mismo vas como con los dientes limados. Nadie se va a dar cuenta de que te acaban de poner los hackers o que llevas estas fundas, también me pusieron porque yo tenía bruxismo y te tienen que poner unas fundas para lo que es esta, a sacarte lo que es el molde de tus dientes, ¿vale? El molde. Y luego los tenía que llevar. Nadie se va a dar cuenta. Así que yo te digo y te invito y te animo a que esas cirugías dentales que siempre te has querido hacer, que te las hagas. Porque gracias a la mascarilla vas a ir de incógnita y nadie se va a dar cuenta. Y cuando te la quites, tendrás los dientes perfectos y tendrás una sonrisa como la de Jesús Vázquez. Que es una pasada. Bueno. Otra cosa. Dos. Siempre has querido ponerte labios, hacerte un esfoliante labial, no sé, tatuarte lo que es la vara de labios o la línea de los labios, el perfilador y nunca te has atrevido porque no sabías cómo te iba a quedar. O por qué, madre mía, es que si me ponen las inyecciones para tener el labio más gordito, los primeros labios tendrán hinchados. Y qué horror la gente me va a preguntar. ¡No! Ahora tienes nuestra amiga la mascarilla. O sea, ¿cómo te voy a decirla? Conviértela en tu mejor amiga, en tu encubridora de ese tratamiento de belleza que siempre te ha querido hacer y que siempre has evitado por miedo al que dirán. A cómo me va a quedar la cara. Este es el momento para poder hacerte ese, digamos, rescarchutado de labios. Que siempre has querido tener los labios a lo Kardashian o a lo Beyoncé. Este es el momento. Ya sea tatuarte los labios, ya sea inyecciones de acero hiérrico o lo que quieras hacerte. Sabes que luego te vas a poner la mascarilla. Y que cuando te la quites esos labios que a principio estaban hinchados, ya van a estar fenomenal. Y vas a tener unos labios preciosos. Y nadie se habrá dado cuenta. Y sobre todo, te habrás librado de esas preguntas absurdas, mezquinas y desagradables que mucha gente... ¿Por qué tienes el labio así? ¿Y cómo es que te han hinchado? ¿Y qué te han metido? ¿Te han metido un hilo? Bueno, en mi caso, yo nací con esos labios maravillosos, propios de la gente de mi raza. Vale, vamos a pasar por eso que ya me emociono cuando hablo de nuestros preciosos, ¿no? Ah, sí, es que claro. Vale, vamos a otra cosa. Ahora yo sé que hay muchas gentes, muchas personas, muchas señoras, muchos señores que se me han dicho, Dios, odio mi nariz, no quiero parecerme a ese actor que todos conocemos, que tiene una nariz, que primero se le ve la nariz y luego a él. Que no pasa nada porque a él le da una personalidad increíble y le convierte en atractivo. ¿Pero qué pasa si esa nariz para ti, la que tú tienes, no te estás viendo con ella bien? No porque tengas una falta de personalidad o porque quieras ser otra persona, simplemente porque hay algo ahí que no debería estar de esa forma. Y dices, me voy a operar la nariz, voy a hacer una rinoplasia de estas históricas que cuando yo salga voy a aparecer. No, Brad Pitt, lo siguiente, ¿vale? Pero luego dices, madre mía, qué diré la gente, la nariz hinchada cuando me veían los puntos. No te preocupes. Utiliza a nuestra amiga la mascarilla para poder pasar ese tramo y ese disgusto de que la gente pregunte en la oficina, mira esta, pero la nariz hinchada, ¿por qué le pasa? Mira, este tiene el esparadrapo. No, con la mascarilla todas las cosas se acabaron. No sé cuándo nos la van a quitar, pero de momento yo te aconsejo que esa aparación de nariz que siempre te has querido hacer, te la hagas porque esta va a ser tu encubridora, ¿vale? Esta va a ser tu encubridora. Y bueno, vamos a otro punto. El último. ¿Estás harta de ese bigote que te sale y no sabes cómo librarse de él? ¿Estás harta de esos pelos de la barbilla que salen con la edad y que estás hasta el moño de coger las pintas, pa, 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 y que no hay forma de que se vayan? Hazte una depilación láser. Amigo mío, amiga mía, señora, señora, hazte una depilación láser. ¿Por qué? Porque cuando tú te la terminas de hacer normalmente suele quedar esa zona como roja, ¿de acuerdo? Es normal. Entonces, para que nadie te pregunte, ¿qué te ha pasado allí? Es que has metido la bocaduna, ¿no tenías? Esa es una pregunta típica, ¿eh? Hazte esta depilación láser sin preocupaciones ni preguntas incómodas. ¿Por qué? Porque te podrás poner la mascarilla, ¿eh? E ir de incógnita. Y cuando te la quites, tu barbilla y tu zona del bigote estarán estupendas, ¿eh? Lucirás un aspecto invidiable y nadie sabrá qué ha pasado. Simplemente te verán hermosa. Y esos son mis consejos de hoy para aprovechar esta pequeña cosa que ha pasado a formar parte de nuestras vidas. Y hay que sacarla a provecho por lo menos de momento hasta que la tengamos. Luego ya pensaremos en otra cosa. Si te ha interesado este video y te ha gustado, ¿eh? Las ideas, las estas ideas de cómo aprovechar el uso de la mascarilla, puedes ir a mi blog kurlimanga.org, donde he detallado todos estos puntos súper bien en un post que voy a poner mañana por la mañana para que lo podáis ver, ¿vale? Así que un besito. Nos vemos en el próximo video. No olvidéis suscribiros. No olvidéis visitar mi blog, que es kurlimanga.org. Y estar atentas, por favor, a cuando haga ya un directo. O sea, en mi próximo directo, no se te ocurra faltar. Porque te voy a tomar nota, ¿eh? Porque sé quién eres y yo sé que cuando tú estás viendo mi directo, en lugar de verlo, lo que tú haces es comerte un helado. ¿Qué es esto? No, no. Hay que ver el directo de kurlimanga porque tiene muchas cosas interesantes que decirte. El helado, bueno, puedes acompañarla con el helado mientras le ves. Besito. Chao, 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 chao. Ah, os pondré la camiseta esta de donde la compré. Vale, les pongo el link. Vale, besito. Chao. Adiós. Aprovecha la mascarilla.